El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, por intermedio de su personal técnico, está realizando las pruebas pertinentes de los trabajos relacionados con las obras para dar agua potable a la legendaria parroquia Piedras, así como para poner en servicio los 4.000 metros de la nueva tubería instalada desde Piñas Grande hasta los tanques de reserva y que incluye seis hidrociclones, válvulas y otros trabajos complementarios. En Piedras, según información del Departamento de Obras Públicas, la Municipalidad entrega por primera vez el servicio de líquido vital con tubería, instalaciones domiciliarias y una moderna planta de tratamiento, respondiendo a una sentida aspiración que nunca fue respondida por las administraciones anteriores. Esta obra tiene un costo que sobrepasa los 186.000 dólares. En Piñas se han cambiado 4.000 metros de la vieja tubería, se han colocado nuevas válvulas y las instalaciones empatan desde Piñas Grande hasta los tanques de reserva. Incluye la colocación de seis modernos hidrociclones y otros trabajos complementarios en la planta de tratamiento. La inversión sobrepasa los 600.000 dólares. Las obras para el servicio de agua potable en Piedras y lo relacionado al cambio de tubería y otras instalaciones en Piñas se cumplen gracias a un convenio realizado entre el Plan Binacional y el Gobierno Municipal y que en conjunto sobrepasan los 800.000 dólares. La disposición del alcalde es que los controles sean estrictos para que las obras entren en funcionamiento se han mudado cuando todo esté en perfectas condiciones.